¿Tú querías vestir? Sí. Vete poniendo. Mira, colgamos, hubiésemos estado de massage en carnaval, ¿eh? ¿Quién decía quién era? ¿Diego qué decía? Pues si ahora pones una cosa por encima, ya está. A ver, Jorge. Luego, esto es un adorno que se pone en el cuello. Esto ya hablamos. ¡Au! Perdona. Es que sí. Era lo que Dios decía que podíamos hacer en plástica. Y este otro adorno que también se pone en el cuello. Luego se ponen muchas cosas más. Lo que pasa es que, Lucía, te has metido ahí. Claro, los brazos. Los brazos. Los brazos. Los brazos. Más o menos las armas. Ahí van. Luego también llevan. Esto es para defenderse de los leones. Pero ya ahora, cuando le ponen al león, casi el león está encima de él. O sea, igual vale que no. Mira, lo podéis ir pasando y cogerlo. Este también. ¿De qué manera está hecha? Pues de madera no te puedo decir. No. No. Oye, este cuidado, eh. Este es un cuchillo también que llevan los masajes. Se lo ponen así. Se lo ponen así. Y también es para defenderse de los leones. Toma, ir pasando. Con cuidado eso, eh. Cuidado con el cuchillo. Cuidado con el cuchillo. Cuidado con el cuchillo. Se lo ha tenido un masaje en la mano, eh. Fijaros. Así que... O sea, que es auténtico, eh. Es auténtico, eh. Es auténtico, eh. Cuidado, cuidado. No, no, no. A ver. Esto que lo vamos a hacer. Esto que ya lo podré si no lo veis, ¿no? Lo vayamos mirando así. Una cantiflora. Una cantiflora. Una cantiflora más ahí. Mira, ir pasándolo y lo veis. Este casi mejor que lo dejemos ahí. ¿Eh? Todo esto, pues tenéis que imaginarlo que esto... Lucía. A ver, a la vuelta. ¿Y esta muñeca? Esta que hay. Sí. 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 Lo que compramos allí. Y está... ¿Veis el polvito este? Sí. Ya ha soltado. Esto es lo que se pone... Mira. Es rojo. Es rojo, sí. Así se pone la piel. ¿Eh? ¿Y para qué se pone en el color rojo en la piel? Ese barro, ¿para qué? Para... 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 Eso, muy bien. Muy bien. Mira, ir pasando la muñeca. Mira, qué guapa. Esta. Todo eso sale a miatura, eh. Sol de polvo, eh. Bueno, es igual. No pasa nada. Pero que miréis que... Fijaros en una cosa. Sí. A ver... Todo lo que tiene... Todo. ¿De qué está hecho? No, no, se hacen... Sí. Todo lo hacen ellos y todo es pieles de animales. Son los juguetes que tienen los niños. Ah, son los juguetes. Son los juguetes que tienen los niños. Ah, se hacen una muñeca. Se hacen una muñeca. Y aquí os he traído varios cuernos y varias cosas de animales de allí. Sí, 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 sí. A ver, este de cualquiera es que eres. ¿Este? 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 ¿De qué? Sí. ¿De qué? ¿De antílope? ¿De antílope? No, del oro. Ah, muy bien. Oye, ¿y esto de qué está hecho? Cuando estoy mirando... Pues de madera. ¿Es madera? Pero es una madera muy ligera, ¿eh? Sí, sí, sí. Apenas pesa. Bueno, y este sí que... ¿De qué es ese? Sí, sí. ¿De qué? Claro, es que a lo mejor lo que está no hace, que a lo mejor ahora... No. Es que es elegante. No. Creo que ha sido de las últimas fotos que hemos visto, no... Estaban en medio de un bosque. ¿Eh? A ver, ¿de qué es ese cuerno? De gran judú. Sí, la verdad es que el bastón pesa, ¿eh? Sí, este sí. La muñeca me cae. Porque, vamos, esto te hace daño, ¿no? Te damos a Lucía. No, no, la ha cachado. Espérate, ya te quitaste. A ver, sobre todo... A ver, una cosina. Que os parece una cosa muy exótica, pero es que ahora tenéis que hacer un ejercicio de imaginación y trasladaros mentalmente a la tribu. ¡Pum! 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 Imaginaros, la señora que visteis ahí, ¿eh? Haciendo esto, y los niños, trabajando esto. ¿Vale? Porque, claro, es eso, lo que hay que hacer es un... Porque, claro, digo, ¡ay, qué guapo! ¡Mira qué socios! ¡Madre, qué bonito! Y tal. Pero claro, su trabajo tiene esto, ¿eh? De cuero. ¿Cuero? Y luego les ponen las bolitas. Y eso luego las bolitas que son las compras. Sí. ¿Eh? Esto realmente se lo ponen. Sí, sí. Y tú vas con Nairobi, que es una ciudad bastante ya similar a una europea, y ves a Masais con esto y vestidos con esto y por la calle, ¿no? Sí, 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 sí. Y compras. ¿Te lo pongo abajo para que lo...? No, sí, ya lo... Bueno, da tiempo. ¿Quién se quiere vestir de Masais? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿No hay un poco burrario? ¿Por? No sé, parece que a mí que te queda un poco ahora en el pueblo, ¿eh? A ver, vete para allá. Ah, pero tú saca los brazos, ¿eh? Sí, sí, saca los brazos. A ver, Lucy, deja. Mira cómo parece que hemos estado de Masais para que ahora vale, ¿eh? Dando esos saltos para irnos para abajo. No, no... A ver si se te va en realidad. ¿Pues eso...? Pues eso... Esa es... Esa es... Sara llamaría la atención allí. No, no, no se la rusa. Se la comería, a lo mejor. No, esta también. No, esta, también. No, esta de cachaba. No, esta de cachaba. No, 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 no. Ay, ay, ay. Hay una de la risa. ¿Un cuchillo? A ver, a ver un chico ahora, ¿no? Que cuando es chica, pues a los chicos. Luego Jorge, ¿vale? Ahí sí, Jorge. Todos lo podemos, ¿eh? A la vez que todos lo podemos. Claro. ¿Y a la vez que te falta decir? En África tienen que tenerlo en Tito. ¿Tú quieres el cuchillo para matar leones o no? ¿Verdad, Tito, que hace mucho frío en África? Sí, sí, sí. En Guinea hace muchísimo frío, ¿eh? Que estaban con un chumí, pero... El cuchillo frío ese que se... Se colgó de alguna manera. Este es el cuchillo de aquí. Se colgó de alguna cultura. Bueno, no le llega... Bueno. Pero, ¿qué haces más guapas? Ya lo sabía... Es que hoy estemos viendo un vídeo, lo que pasa es que duraba una hora y no nos dio tiempo. Y habíamos quedado en la mitad del vídeo de los masáis. Habíamos visto lo de... Cuando les lanzan la flecha a los olivos. A ver, Jorge, a Jorge. A ver, era Jorge, que me tocaba ahora. Bueno, ¿qué os parece? A ver. ¡Uy! Algo te tiré, Carolina, por ahí atrás. Mira, a ver. Una hoja. Mira, Jorge. A ver, Jorge. Gran jefe... Yo qué sé. Masai. Gran jefe Masai. Yo qué llena. Yo qué llena. Que llena la flecha, que lo buscan, que se va en la misma hora. Será, eso está el mismo tiempo que se va en la otra. Mira. akat fin.